Hola hiphoppers y bienvenidos a un nuevo video de esta sección que por algún motivo se llama BTS y más Y bueno, esto es lo que cada integrante de BTS busca en una novia Un entusiasta fan de BTS en Twitter compiló una lista de todos los rasgos que los miembros de BTS han enumerado como lo que buscan en una novia Y este tweet se está volviendo viral Las preferencias de los miembros son tan variadas como sus estilos Y puede ser difícil mantener un registro de todos ellos Pero gracias a este fan, los ARMYs pueden saber exactamente como son sus tipos ideales También se ha observado que varias actrices y cantantes se ajustan a los tipos ideales de BTS Como Emma Watson, IU, Kaya Skaldelarios y Scarlett Johansson V prefiere a alguien que al principio parece fría pero en realidad tiene un corazón cálido También espera que su futura novia sea amable y respetuosa con sus padres Él ha explicado en el pasado que quiere a alguien que le pueda ayudar a manejar su dinero Y de broma dice que si pierde su dinero debe juguetonamente golpearlo Al final del día también quiere a alguien que pueda hacerle chocolate caliente Y él ha mencionado a Kaya Skaldelario como una actriz similar a su tipo ideal Suga quisiera que su novia ideal fuera similar a él Alguien sabia y que ama el hip hop y el rap También desea alguien con una personalidad tranquila y comprensiva La novia ideal de Jin tendría que tener una cara de cachorro Y una personalidad parecida a un cachorro Ella también tiene que tener unas excelentes habilidades de cocina Lo que tiene bastante sentido Ya que es conocido por su enorme apetito Él también quiere que ella sea amable y cuide de él Incluso ha nombrado a una actriz que es similar a su tipo ideal en el pasado Scarlett Johansson Los rasgos preferidos de Jungkook en una novia Incluyen a alguien con un cuerpo sano Con músculos tonificados y piernas bonitas Pero que también sea muy inteligente Él también quiere a alguien que sea buena cantando y cocinando Jungkook también ha admitido que es muy competitivo Y quiere a alguien tan competitivo como él Su novia también tiene que ser más chica que él Él ha mencionado en el pasado que IU y Emma Watson están cerca de su tipo ideal La novia ideal de Rap Monster tiene que ser inteligente y femenina También tiene que ser sexy y tener una bonita voz También le gustaría que se vea bien en ropa casual Como una simple camiseta blanca Vaqueros y zapatos rojos Cuando se trata de altura Le gustaría que fuera alguien alta como él Él también quiere una novia que no fume Y que no vaya de fiesta a menudo La novia ideal de Jimin tiene que tener una buena personalidad Alguien agradable con una apariencia linda También preferiría que su novia fuera más chica que él Aunque no tenga alguien similar a estos rasgos Y la novia ideal de J-Hope es alguien que le gusta leer Cuida de los demás y tener habilidades culinarias increíbles Quiere que su futura novia lo apoye Que solo lo mire a él y piense todo el tiempo en él Y Psy ha revelado la lista de las canciones para su próximo álbum Psy ha revelado su track list para su nuevo álbum Las tres pistas reveladas son Rock Will Never Die Place to Lean On Y Autoreverse Autoreverse cuenta con Tablo Y tiene letras escritas por Psy y Vide Icon Psy revelará su nuevo álbum a las 6pm hora de Corea El día 10 de mayo Y Mino reveló cómo le robaron un beso Mino The Winner reveló la historia de su primer beso Y cómo llegó como una sorpresa total a él cuando era joven En un episodio reciente del programa de entretenimiento idol de NBC Mino The Winner compartió la historia de cómo fue su primer beso robado Por un estudiante de secundaria Primero explicó que tuvo su primer beso en séptimo grado Pero añadió rápidamente que en realidad fue una sorpresa total Después de que el reparto entero expresara su sorpresa por lo temprano que lo tenía El programa incluso incluyó subtítulos para mostrar que Mino Tuvo su primer beso antes que los demás miembros del reparto Jaja se sorprendió de lo temprano que Mino tuvo su primer beso Mino entonces explicó que él vio un aumento repentino de su popularidad Entre las mujeres mayores al entrar a la escuela media Pronto una chica mayor lo llamó fuera de la clase para decirle Estás bastante bien Antes de que le diera un beso Y Chanjol de EXO se ha divertido bastante con Baekhyun y le desea un feliz cumpleaños Chanjol de EXO siempre publica artículos muy divertidos en su cumpleaños El cantante publicó un video inesperado divertido el 6 de mayo por el cumpleaños de su compañero Baekhyun En el corto video Chanjol alegremente dice Feliz cumpleaños Baekhyun Con un recorte de Natural Republic de cartón en donde aparece el miembro de EXO Que incluso había metido en su cama Baekhyun dejó un comentario divertido y preguntó ¿No estoy sonriendo demasiado fuerte? Chanjol continuó con otra publicación diciendo Esta publicación es falsa y esta es mi verdadera Felicitación Vamos a celebrar mi cumpleaños juntos también Parece que los miembros de EXO y sus bailarines Celebraron una pequeña fiesta de cumpleaños para Baekhyun Más temprano ese día con sombreros de fiesta Como otro miembro de EXO activo en Instagram Sehun envió sus propios deseos de cumpleaños a Baekhyun Con un comentario astuto que decía feliz cumpleaños Escrito fonéticamente en coreano Él también incluyó una onomatopeya Que hace referencia al sonido coreano Asociado con el emoticon de corazón En lugar de incluir el corazón real Para terminar con las publicaciones de Instagram El propio Baekhyun también bromeó con los fans Al publicar una foto inesperada Pero definitivamente deseada De manera graciosa Le agradeció los deseos de los fans llamándolos ERIS Su apodo para la EXOEL Las fans alrededor del mundo también celebraron su cumpleaños En diferentes formas Con significativas donaciones y mucho más Mientras tanto EXO estaba por terminar sus presentaciones En Myanmar el 6 de mayo Y ahora se prepara para hacer historia una vez más Con su próxima presentación En el Parque Olímpico El 27 y 28 de mayo Y Suran agradece a Suga de BTS y a Changmo El 5 de mayo El último lanzamiento de la cantante Suran Wine Fue el número 1 en la lista en tiempo real de Melon El servicio de streaming de música coreano con mayor cantidad de usuarios La canción ha mantenido la posición más alta en la lista de Melon Desde su lanzamiento el 27 de abril En otras listas musicales Palette de IU ha recuperado el primer lugar Con Suran quedando en segundo lugar Pero Suran ha llamado la atención Por mantener el primer puesto en la lista diaria de Melon en tiempo real Wine es una canción de hip hop moderno y R&B Con un groove basado en pop Que cuenta la historia de alguien que recuerda a su ex A través de recuerdos flotando en una capa de vino Comproducida por Suga de BTS Y con el popular rapero Changmo Los colaboradores de la canción Atrajeron mucha atención Llevando la canción al primer puesto A través de boca en boca después de su lanzamiento La atención aumentó cuando Wine Pasó a Palette de IU en las listas para llegar al número 1 Cuando esto ocurrió Suran publicó emocionales mensajes en su Instagram personal La primera publicación es una serie de imágenes Compartida junto con el título Todo es gracias a todos El primer mini álbum de Suran que sale en mayo Por favor esperen por él El álbum en realidad lo terminé Así que voy a emborracharme hoy Hasta entonces por favor escuchen con frecuencia Gracias Ella incluyó en el centro del mensaje Un hashtag expresando Como esta es su primera vez Viendo su clasificación subiendo las listas de esta manera Ella compartió una segunda publicación el mismo día Con el subtítulo primer lugar Esto es realmente verdadero Muchas gracias a todos los que disfrutaron de la música de Wine Me prepararé diligentemente Y regresaré con mi mini álbum también Todo esto se debe a las personas que me ayudaron A todos los demás Añadió los hashtags agradeciendo a sus fans Suga, Chanmo E incluso un hashtag Agradeciendo a las ARMYs también Parece que Wine sin embargo No saltó fugazmente al número 1 Solo por la popularidad de Suga y Chanmo En cambio la canción muestra signos de mantener su posición a largo plazo Además los regresos de cantantes Parecen estar disminuyendo en mayo Debido a las elecciones presidenciales Y al fin de semana largo Conocido como la fiesta de oro Formado por la proximidad de las fans nacionales Conmemorando el nacimiento de Buda Y el día del niño Suran se mantuvo en primer lugar Incluso durante el regreso del 2 de mayo De Kon Ji Ha Loveless Jung Yoo Hyun The Highlight Y el lanzamiento del primer álbum de estudio De Han Dook Jung El 5 de mayo Si esto continúa Podría mantener el número 1 Hasta que Psy haga su regreso También es posible que Suran resurja de nuevo En las listas Con el lanzamiento de su mini álbum A mediados de mayo Después de haber alcanzado títulos como Músico con un tono a la moda A Músico con éxito número 1 Suran continúa ganando reconocimientos Ocupando el primer puesto En las listas Durante más de una semana Y Tiara hará su comeback Pero solo con 4 miembros Las miembros de Tiara Boram Y Soyeon No se unirán al próximo álbum de Tiara Tiara había anunciado previamente Que estaban haciendo su regreso De 6 miembros en mayo Y más tarde Se pospuso su lanzamiento Al 1 de junio Aunque los contratos de las miembros Boram Y Soyeon Con su agencia expiran el 15 de mayo Ellas planeaban unirse a las promociones de regreso Para su último álbum Juntas como 6 Sin embargo El 7 de mayo La agencia de Tiara MBK Entertainment Declaró Al resolver los detalles sobre el regreso No pudimos llegar a acuerdos satisfactorios Con Boram Y Soyeon Y sus planes para unirse a este álbum No han tenido éxito Las actividades de Tiara como 6 Llegan a su fin Cuando terminen los contratos de Boram Y Soyeon Lamentamos mucho tener que traer noticias Tan desafortunadas para los fans Que han apoyado a Tiara durante 9 años Tiara ahora promoverá como 4 miembros Con Kree Eunjun Hyomin Y Jiyeo Aunque no pudieron unirse a nosotros Deseamos un futuro brillante Para Boram Y Soyeon Que han estado con nosotros durante 9 años Posiblemente este álbum saldrá hasta fines de junio Y Biggs revela un adelanto de sus nuevas canciones El 6 de mayo Biggs compartió una mirada más profunda De su concepto de mitología asiática Con una imagen agradable En donde aparece su líder En Utilizando su experiencia en la danza moderna En cautiva mientras se mueve sin esfuerzo En un escenario que utiliza una combinación De sonidos modernos y tradicionales Parece como si estuviera flotando en el aire Y el idol está vestido con una ropa tradicional Para esta interpretación moderna Algo similar a lo que lleva puesto en teasers anteriores En Hangul Los personajes del nuevo mini álbum de Biggs Y el título de la canción Do Wonkyung Se refiere a la primavera de flor de durazno De la fábula china sobre el paraíso eterno Mientras esperamos la cuenta regresiva Para el regreso de Biggs Ellos han revelado un nuevo teaser En esta ocasión Nos han dado una vista previa De todas las canciones que serán incluidas en el álbum Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Ya que ya casi llegamos a 200 mil suscriptores Denle like al video Y si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Y compartan este video con sus amigos ¡Añón!